Y el Béjar que se ha producido en los últimos tres días, con que efectivamente en el mes de agosto el volumen global de vacunas hubiéramos preferido que fuera mayor todavía, hemos logrado que algunas se adelanten, pero no tiene nada que ver con el tema de Cancillería. Acá el problema que hubo con Sinofar era un tema previo que tiene que ver con que en China había un rebrote de COVID, por lo menos es lo que nos ha dicho el embajador. El ministro de Salud Hernando Ceballos también quiso referirse al avance en el proceso de vacunación, desde que asumió el nuevo gobierno se vacunaron más de dos millones de personas, según información proporcionada por el Ministerio de Salud. Lo más interesante es que hemos llegado de 4 millones 800 mil personas vacunadas hasta fines de julio, hasta el 27 de julio, a tener correctamente vacunadas con dos dosis, 7 millones 129 mil personas con las dos dosis vacunadas. Este es un avance muy importante en tres semanas, un poco menos de tres semanas, dos semanas y media, que estamos realmente en el Ministerio de Salud. La quinta vacunatón se realizará este próximo sábado 21 y domingo 22 de agosto en 15 regiones del país, con el propósito de inmunizar a 600 mil personas con primeras dosis de entre 38 y 44 años, segundas dosis para rezagados mayores de 50 años y pacientes con comorbilidades. La semana pasada se hizo un vacunatón en ocho regiones y esta vez se extiende a 15 regiones y la intención que tenemos es que este vacunatón la otra semana sea en todo el país. El ministro de salud instó a la población a no bajar la guardia, incluso si están vacunados, seguir todos los protocolos de bioseguridad y la correcta postura de la mascarilla, para enfrentar de mejor manera una eventual tercera ola. El ministro de salud instó a la población a no bajar la guardia, incluso si están vacunados a la población a no bajar la guardia, incluso si están vacunados a la población 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 a la